No es un contexto favorable por los antecedentes de este propio gobierno en la relación con los medios y con la información. Lo del INDEC es una cosa que nos hemos acostumbrado pero que realmente no se puede naturalizar. Entonces el compromiso con la democratización de la información es bastante dudoso. Dicho esto, me parece que en esta regulación, en este marco, lo que tenemos que evitar es que la Argentina termine o con un modelo a la italiana, con empresas de medios tan poderosas, que en realidad el modelo Berlusconi hay que avisar que la política lo engordó a Berlusconi cuando era un empresario de medios hasta que Berlusconi se quedó con la política y con el gobierno. Ese modelo, esta ley tiene que poner frenos a eso. Pero también tampoco podemos hacer un modelo a los Chávez, diciendo donde uno tiene un gobernante, gobernantes que creen que ellos son el pueblo y que saben lo que el pueblo necesita y que por eso hay que tener cada vez más canales estatales o paraestatales, comunitarios subsidiados por publicidad oficial o subsidios que no se sabe muy bien cómo o a través de empresas de telefonía o de obra pública y todo esto y armar un consorcio paraestatal donde se empiecen a silenciar las voces más independientes. A mí me interesa que en el minuto final además... Me gustaría que nuestra ley esté en el medio. Me interesa saber si es un modelo negativo también para el oficialismo como lo plantea la oposición o si es un modelo que para el oficialismo no es tan negativo y que de algún modo inspira... ¿Qué modelo? ¿El modelo de Chávez? No, yo creo que es un eslogan. Yo conozco la realidad de la radiodifusión venezolana y ahí los medios privados niegan o insultan al presidente todo el día o lo ningunean y los medios públicos solo hablan bien del presidente. Yo no quiero ese modelo de radiodifusión. Yo quiero otro modelo de radiodifusión. Yo quiero un modelo de radiodifusión donde se garantiza la estricta libertad de prensa, que el derecho sea del ciudadano de dar, buscar y recibir información, que se garantice el acceso de los medios a todos los sectores que hoy no está garantizada por la ley vigente y estuvo prohibido el acceso durante 25 años por la ley de la dictadura y además donde la tensión entre gobiernos y medios, que va a existir siempre, que esa tensión que siempre va a existir se resuelva con una ley democrática que le impida a los gobiernos tentarse con las censuras y que le impida a los medios suplantar a la política. Yo quiero una ley de la democracia. Completamente de acuerdo. Muchas gracias a los tres por venir. Supongo que vamos a tener más debates de esta cuestión. Nos quedaron muchos temas afuera, así que los comprometemos para otro domingo. Así seguimos. Gracias en serio. El ministro de Economía, Amado Budo, decíamos, tenemos horario nuevo. No vamos a hablar de economía, vamos a hablar del Fondo Monetario. Y en este horario más familiar vamos a hacer preguntas que también tienen que ver con la familia, con el poder adquisitivo, con el todos los días de la gente que tiene que usar su sueldo para comprar cosas. Gracias, Maxi. Bien, ya le agradecemos.